Eroski ha llegado a un acuerdo para vender su hipermercado de Ceuta a Carrefour. Así ha informado la compañía vasca en un comunicado de prensa en el que pone sobre la mesa la venta de un paquete de 36 hipermercados, entre los que se incluye el de la ciudad, por un importe de 205 millones de euros. Esta operación está pendiente en este momento de recibir la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y una vez recibida podrá llevarse a cabo. Según ha explicado la propia empresa a través de su gabinete de comunicación, esta operación contempla el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, ya que, ha insistido, serán subrogadas las condiciones laborales de los trabajadores. Igualmente ha señalado que esta operación se engloba en su plan estratégico para fortalecer sus negocios prioritarios y permitir a Eroski mejorar la rentabilidad global del grupo al optimizar su red de tiendas. Junto al hipermercado Ceutí en las zonas cercanas, también se verán afectados por esta venta los de Algeciras y Fuenjirola. Igualmente la operación implica la venta de 22 gasolineras y 8 galerías comerciales asociadas a estos establecimientos.